El Atlanta United demostró el crecimiento de la MLS al vencer 3-2 al América en un gran partido en la Campeones Cup 2019. El partido arrancó con claro dominio del América que intentaban imponer condiciones. Apenas al 3 Paul Aguilar, de cabeza, estuvo muy cerca, sin embargo al 5 Emerson apareció para poner al frente al Atlanta United, 3 minutos después Renato Ibarra perdonó reventando el poste, pero al 12 tuvo su revancha el mismo Renato ahora sí mandándole al fondo para el empate, tras eso el choque se mantuvo sumamente emocionante, había buenas oportunidades en las áreas, pero al 39 se marcó un penal a favor de los norteamericanos. Josef Martínez vino a cobrar pero Oscar Jiménez se vistió de héroe deteniendo el disparo para irnos al descanso con empate. Para el segundo tiempo el América era mejor y al 56 Roger Martínez logró la remontada. Sin embargo apenas dos minutos después Jeff Larentowicz pegó tremendo bombazo para el empate, eso golpeó a las águilas, el Atlanta United pasó a dominar, al 63 Josef Martínez parecía lograr el tercero pero Jiménez volvió a salvar su arco, sin embargo un minuto después un absurdo penal de Guidro Rodríguez le permitió a Josef Martínez poner el 3-2, las cosas se complicaron todavía más para el América cuando el 72 Bruno Valdés se fue expulsado, a pesar de tener uno menos se fueron con todo, pero el empate no llegó. Así, el Atlanta United logró su segundo título en su historia dejando al América con las manos vacías. Las águilas recibirán a Morelia el próximo sábado en la jornada 5 de la Liga MX.